El que quiera zarandear El que quiera zarandear El que quiera zarandear El que quiera zarandear Que meta la teina y la vuelvo a sacar Que saque la teina y la vuelvo a meter Que meta, que meta, que saque, que saque Que saque, que saque, que saque, que meta Mete, 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 saca Sa, sa, saque y mete Mete, mete, saca Sa, sa, saque y mete A ver, a ver, que te voy a esperar en esa noche Aquí está El nombre va El Luis Casanova Soy ¿Cómo bailan? Señoras y señores Vamos a mover la cintura y la cadera Porque ya llegó El número uno El Luis Casanova Y cómo bailan los reyes y las reinas Y arriba Teguazán Pero camón, 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 camón Amigas, amigos Todo el hermoso Público de Teguatlán Sed bienvenidos Permítanme presentarme Yo soy Luis Casanova Y queremos que todo el mundo Se ponga a bailar ¡Arriba, Chihuahua! ¡Ánimo! Que se ve ese ánimo Señoras y señores Todo el mundo Agárese un parejito Y pongase a bailar Dice ¡Un, dos, tres, igual! ¡Ese! 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 ¡Lleven aplausos y señores! Vamos a bailar en esta bonita noche Amigos de Teguatlán En esta super fiesta, por supuesto Agarren su parejita Y a bailar todo el mundo Viene un tema muy sabroso ¡Eche de ganas a bailar! Y dice La conforme Y un, dos, tres ¡Oye! Siempre es la misma situación Cuando pasa por mi te va a pasar y nada más Pese a que caiga y la ridiculizar Empezando a perder el pelo se le empieza a acomodar Se le va para adelante, se lo pica con esto Esa piel se reseca, se la tiene que meter Acá a mí que me defensa, se la hace pesa pica Ya vamos así con cuatro, me hace regresar Que se vive el perfume que le regalo mamá Y aprovechando la vuelta se ponen los moviletes Se le mira a la seca, se llenaban a los dientes ¡No! ¡Muyelo! ¡No, no, no, no! Y dice ¡Ja! ¡No! A ver mi gente, hagan una bulla ¡Eso! Siempre es la misma situación Cuando pasa por mi te va a pasar y nada Se hace caiga y la ridiculizar Empezando a perder el pelo se le empieza a acomodar Se le va para adelante, se lo pica con esto Esa piel se reseca, se la tiene que meter Acá a mí que me defensa, se la hace pesa pica Ya vamos así con cuatro, me hace regresar Que se vive el perfume que le regalo mamá Y aprovechando la vuelta se ponen los moviletes Se le mira a la seca, se llenaban a los dientes ¡No! ¡No! ¡Hueva, huepa, huepa! ¡Eso! ¡Oyelo! ¡Sobre! ¡Sobre! ¡Oye, qué sabroso, qué sabroso! ¡Y bien los temas de Luis Casanova! ¡Éxito más éxito de esta noche! ¿Dónde está toda la gente que no va a ir a trabajar mañana? Todos los que están sentaditos le mandamos un gran saludo ¡Muchas gracias por bailar! ¿Dónde están los que no van a ir a trabajar mañana? ¡Levanten la mano los que no van a trabajar mañana, sí señor! ¡Eso es el éxito de Luis Casanova! ¡Se llama! ¡No voy a trabajar, báilalo! Y dice... ¡Un, dos, tres! Cosas son trinque, 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 trinque atrás ¡Brincando! ¡Brincando! ¡Este rico sabacito que no me la tocanito! ¡Sabecito de brinquito para atrás o del ladito! ¡Sabecito de brinquito para atrás o del ladito! ¡Sabecito de brinquito para atrás o del ladito! ¡Sabecito de brinquito para atrás! ¡Sabecito de brinquito para atrás o del ladito! Sabare que para acá... ¡Sabecito de brinquito para atrás! Y él se pone a Jesucristo, donde se aviso, no voy a trabajar No voy a trabajar, no voy a trabajar, no voy a trabajar Sábado, trabajo migo un día, por medio día no voy a trabajar No voy a trabajar, no voy a trabajar, no voy a trabajar No digo, día que descanso, bien merecido, no voy a trabajar No voy a trabajar, no voy a trabajar, no voy a trabajar Son de un fanta, cosa, 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 barnet Sabaré que va cantando con su trikit, trikitá Con su trikit, trikitá Son de un fanta, cosa, 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 barnet Sabaré que va cantando con su trikit, trikitá Con su trikit, trikitá ¡Eso! ¡O stencilos! Oye que ¡saborno, oye que sabroso! ¡Mueve la canela! ¡Mueve la cintura! Si tú le quederas, sí señor Se huele rico Suena la guitarra, eso ¡Yami! ¡Ruema, ruema, ruema! ¡Y si! ¡Yum! ¡Dos, tres, igual! ¡Pirinipa, pirinipa, pirinipa, pirinipa! ¡Y el abrazo! ¡Yeah! Oiga, qué sabrosa ya las parejitas que están bailando Un saludito por Luis, mucho respeto, por supuesto Vamos a bailar la música de Luis Casanova Y su fuerza tropical en esta bonita noche Si es que ya sabe, ya hay espacio Agarre su parejita a disfrutar con la música sabrosa Por supuesto, a ir un tema Para que usted lo baile y lo disfrute Hay que romper la chancla con esto que viene a continuación ¡Báilalo! ¡Celtaconazo! ¡Oyelo! 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 ¡A la música! ¡Ay, na'na! ¡Hey, hey, hey, hey! ¡Ey! Micaela, Micaela, que tú tienes alma mía Micaela, Micaela, que tú tienes alma mía Yo no sé lo que me pasa cuando la veo caminar El corazón se me para y hace como tiquita Arriba kilómetro seis ¡Muérmelo, muérmelo! ¡San, san, 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 san! ¡Sabroso! Contaré la historia de una famosa persona Todos la conocen con el apodo de Jonas Todos la conocen con el apodo de Jonas Su marido dice y ya no sé qué hacer con ella Y ahora van los bailes y se compra una botella Y ahora van los bailes y se compra una botella Se arranca la banda con la primera canción Y la Jonas luego, luego busca bailador Y la Jonas luego, luego busca bailar Y la Jonas se mueve ¡Aaah! Algo que toque No hay igual que la Jonas Para la que nadie Y la Jonas se mueve Algo que le toque Ella baila de todo No hay igual que la Jonas se mueve ¡Aaah! Las palmas arriba Toda mi gente con las palmas arriba ¡Todo el mundo! Aunque estén sentaditos con las manos arriba ¡Venga, venga, venga! Las manos arriba Así como mi gente de frente Las manos arriba ¡Aquí va el gran ambiente! ¡Señores y señores! ¡Qué bonito se ven aplaudiendo sentados! ¡Eso, eso! Las manos arriba ¡Venga! ¡Manos arriba! ¡Ese! ¡Chum, dos, tres! ¡Ahí! Arremala, repújala Arremala, repújala Se menea, se menea, se menea, se menea Se menea, se menea la cadera, se menea, se menea ¡Ay! ¡No, no, no, no! Ahora vamos a hacer un sabecito, dice se menea, se menea, se menea Ay, se menea, se menea la cadera La cadera, la cadera, la cadera La cadera, la cadera, la cadera, la cadera Moviendo la cadera A ver todas las mujeres, vamos a hacer un sabecito Suavecito para abajo ¡Abajo! ¿Qué dice? ¡Ay! ¡Abajo! Se menea, se menea, se menea, se menea Se menea, se menea la cadera, la cadera Se menea, se menea la cadera, la cadera Se menea, se menea, se menea, se menea Nadie, nadie lo puede parar Nadie lo puede detener Porque llegó con genería y su temor En Luis Casanova Ahí ya se armó el ambiente Ya se armó el ambiente ¡Vaya Sergio! ¡Suele Willy! ¡Suele Willy! Luz Casanova Continuamos con este tema para todas las personas Y todas las chicas que tienen 17 años Y dice Un, dos, tres, igual Amigos, sabes, acabo de conocer Una mujer que aún es una niña Sabe si de los 17 aún Es jovencita, ella es mi novia Amigos, sabes, acabo de conocer Una mujer que aún es una niña Sabe si de los 17 aún Es jovencita, ella es mi novia Amos Inocencia Siete años Amos Sus Errones Siete años Soy su primer novio Siete años Su primer amor Amos Inocencia Siete años Amos Sus Errones Siete años Soy su primer novio Siete años Su primer amor Es callada, tímida, inocente Tiene la mirada Le tomo la mano Me siente algo extraño Le abraza, le abraza Y empieza a temblar Al hablar de miedo Diciéndome que nunca había tenido relación Así en su vida Así en su vida Que eso es el amor 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 Es callada, tímida, inocente, tiene la mirada Le tomo la mano y siente algo extraño Le abrazo, le abraza y empieza a temblar A temblar de miedo, diciendo que había sentido una sensación Así, en su vida, así, en su vida Que es eso el amor, que es eso el amor, que es eso el amor Que es eso el amor, que es eso el amor Que es eso el amor, que es eso el amor ¡Guitarra! ¡Y voy a ser! ¡Vaya perdito! ¡Vaya poque, vaya poque! ¡Venido! ¡Venido! ¡Vaya entrando! ¡Vaya perdito! ¡Vaya perdito! ¡Va! Que se basa el diente, que se basa el diente en Ticuatlán, y dice, y los jarochos. A ver, a ver, a ver mi gente, orgullosamente de jarochos de Veracruz, cuando Luis Casanova le diga jarochos, todo el mundo dice, a huevos. Y dice, y los jarochos, los jarochos, a mover las tupas, así, 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 moviendo las tupas, así, así como los y las jarochas. ¡El número uno! ¡De la cumbia! ¡Allá para Tania! ¡Para Tania y todas las flotas! ¡Eso! Bailando ché con la negra, moviendo muy bien las tupas. Bailando ché con la negra, moviendo muy bien las tupas. Mira qué bonito baila, todichita las jarochas. Mira qué bonito baila, todichita las tupas. A mover las tupas, así, 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 moviendo las tupas, así, 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 así Allá para el profe Raúl, el sonido de la pachanga Bailando llegó la negra moviendo muy bien la bomba Bailando llegó la negra moviendo muy bien la bomba Mira que bonito baila, toditita la jarocha Mira que bonito baila, toditita la jarocha A mover las pupas, así, 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 así Moviendo las pupas, así, así como las lajarochas A mover las pupas, así, 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 así Así, 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 moviendo las pupas, así, así, así Como las lajarochas Y ahora, el sabor, porque ya lo baila me llegó ya ¡Es Luis Casanova! ¡Luis Casanova! ¡Su buena suena! ¡Dímelo! ¡Dímelo, papá! ¡Venelo! ¡Venelo, Pepe! ¡Vamos a agarrar! ¡Venelo, Pepe! Moviendo la cadera ¡Eso! Moviendo la cadera ¡Sabroso! Moviendo la cadera ¡Rico! Moviendo la cadera Una vueltecita Una vueltecita Una vueltecita ¡Uepa! Una vueltecita ¡Y arriba la mujer! ¡Y el chiflido de los hombres! Ahora sí, ya empezó la gente Todo el mundo con las manos arriba 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 Y se vino mandalena Dicen ¡Va! ¡Y un no! ¡Y un no! ¡Venelo! 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 Fumbo y gozao Por la carretera Fumbo y gozao Por la carretera Viviendo la sierra Llegó Magdalena Viviendo la sierra Llegó Magdalena 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 Eso ¡Oyelo! ¡Eso! ¡Como mariposa! ¡Como mariposa! ¡Ole, monedor! ¡Lleva una rosa! ¡Adore, mi amor! ¡Lleva una rosa! ¡Me adore, mi amor! ¡Magdalena, magdalena, magdalena, magdalena! ¡Magdalena, magdalena! ¡Fuelo! 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 ¡Vaya Raúlito! ¡Vámonos para Cuitláhuac! ¡A Paso del Macho! ¡Allá para Hans Casanova! ¡No hagas mi ropa! ¡A Paso del Macho! ¡Oh, yeah! Oiga, qué sabrosa toda la gente que ya está bailando, todas las chicas hermosas, todos los galanes en esta bonita noche. Orgullosamente de Poza Rica a Veracruz, sonando fuerte en todo el sureste mexicano. Es Luis Casanova y su fuerza tropical para que toda la gente siga bailando, siga disfrutando con los éxitos de Luis Casanova. ¡Seguimos! ¡Vacorina! ¡Ya llegó Luis Casanova! ¡Vacorina! 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 ¡Ven a bailar por fin! Suave la vuelta y dice ¡Uy! ¡Eso! ¡Háganos una bulla! 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 Carlitos ¿Cuál tiene compadre? Enamorado de su amiga Está enamorado el hombre En esa noche también quiero saludar al famoso Tigre del kilómetro 6 Que le gusta muchísimo ese tema que es el tamborilero Al sonar mi tambor ya me di cuenta Al sonar mi tambor ya me di cuenta Que yo soy tamborilero con experiencia Que yo soy tamborilero con experiencia Mucho chuchui Yo quiero que suene la guacharaca Para que tu la voces lindas muchacha Yo quiero que suene la guacharaca Para que tu la voces lindas muchacha Yo quiero que suene la guacharaca Para que tu la voces lindas muchacha Yo quiero que suene la guacharaca Para que tu la voces lindas muchacha Esa es la cumbia Esa es la cumbia que me contagia de limbo y calor El Luis Casanova, mamá Con mi rico tumbao, tu estarás gozando Con mi rico tumbao, tu estarás gozando Y con un trago de rojo, tu estarás vibrando Y con un trago de rojo, tu estarás vibrando Yo quiero que suene la guacharaca Para que tu la voces lindas muchacha Yo quiero que suene la guacharaca Para que tu la voces lindas muchacha Yo quiero que suene la guacharaca Para que tu la voces lindas muchacha Yo quiero que suene la guacharaca Para que tu la voces lindas muchacha Y ahora si voy a continuar con ese tema Que es para todos aquellos que están enamorados De su amiga Ay, ay, ay Los que están enamorados de la vecina De la maestra del chamaco Del compadre De la comadre Dice Si lo digo totalmente enamorado Pero ahorita lo he callado Encuentro la manera de decirle Que ella vive en mí Ella me mira como amigo Porque yo sí lo he sentido Pero tengo miedo de no ser correspondido Y la llevo clavada Muy adentro de mi corazón Siempre en mi mente Esa presencia Donde quiera que se encuentre Ella ha sido el sol caliente Y en mi pecho vive ardiente No encuentro la manera De decirle que ella vive en mí Ella me mira como amigo Porque yo sí lo he sentido Pero tengo miedo de no ser correspondido Y la llevo clavada Muy adentro de mi corazón Mambo Abrázala Abrázala Apriétala Apachúrala Oye a la carne de Saler Oye, a la carne de Saler Oye, a la carne de Saler Suave Desde Yucatán a Poza Rica De Poza Rica en Iguatrán Aquí está Es el chamaco que está de moda ¡Es Luis Casanova! ¡Fuego, Fuego! ¡Emilí! ¡Y Emily! ¡Veneno! Siempre Mi mente está presente Nadie quiera que se encuentre Ella ha sido el sol caliente Y en mi pecho bien ardiente No encuentro la manera De decirle que ella vive en mí Ella me mira como amigo Porque yo sí lo he sentido Pero tengo miedo De no ser correspondido Y la llevo clavada Muy adentro de mi corazón ¡Eh! ¡Eh! El aplauso para todos ustedes, para todos los presentes fuerte el aplauso, mira que bonito, toda la gente que viene en esta bonita noche, muchas gracias por estar aquí, toda la gente de Tihuatlán, Veracruz síguele gordito oye por supuesto, ya complaciendo a su público, acá mi compadre que pidió ese tema, enamorado de mi amiga vamos a dar un saludo muy especial a nuestro amigo Raúl del sonido pachangas, que ya suena la música de Luis Casanova muchas gracias muchachos vamos a seguir bailando la música, el movimiento la música que está de moda por supuesto en el sureste mexicano, allá en Chiapas en Quintana Roo, Yucordán en Villahermosa, en Oaxaca en el puerto de Veracruz, sonando la música de Luis Casanova y su fuerza tropical por supuesto, orgullosamente, en Costa Rica, Veracruz seguimos con un tema sabroso para que baile y lo disfrute, la música sabrosa que le pasa a Lupita no sé a ver, pónganse listos, todo el mundo, cuando a Luis le pregunte que le pasa a Lupita, todo el mundo grita fuerte, dice que le pasa a Lupita no sé ¿alguien sabe lo que le pasa a Lupita? ¿no? ¿todavía no? está como la de la cadenita que no saben dónde se extravió no lo han encontrado, compadre que le pasa a Lupita no sé un, dos, tres, igual veneno que le pasa a Lupita no sé que le pasa a la niña no sé que es lo que quiere bailar porque ya no baila su papá que dice su papá que no que dice su mamá que sí que baile Lupita sí, sí que baile esa niña sí, sí que quiere bailar vamos sí, sí, sí ajá uy vamos, 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 vamos sí, sí, sí chavocho saludos para Lupita la hermana de Carlitos que le pasa a Lupita no sé que le pasa a la niña no sé y que es lo que quiere bailar porque ya no baila su papá que dice su papá que no que dice su mamá que sí que baile Lupita sí, sí que baile esa niña sí, sí que quiere bailar mamó sí, sí, sí mamó, 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 mamó sí, sí, sí Lupita ¿Qué le pasa a Lupita que se me chocó el dedo? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Lúmero! ¡Dímelo! ¡Dímelo papá! ¡Sóla guitarra! ¡Váyanlo! 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 ¡En el pechito! ¡Bueno! ¡Bueno! ¡Atención, muchachas! ¡Ya llegó! ¡Es el tecladiza de las ninjas bonitas! ¡En Luis Casanora! ¿Cuánto va a ser baile? ¿Qué me dice tu mamá? ¿Cuánto va a ser baile? ¿Qué me dice tu mamá? No vueles de caballito que te voy a regañar No vueles de caballito que te voy a regañar ¡Ay! ¿Cuánto va a ser baile? ¿Qué me dice tu mamá? ¿Cuánto va a ser baile? ¿Qué me dice tu mamá? No vueles de caballito que te voy a regañar No vueles de caballito que te voy a regañar Y dice, yo no le voy a regañar ¡Eh! 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 ¡Eh Ya está bailando la reina, primo La reina Mambo Mambo Rambo Mambo Ya está bailando la reina Rambo, mi reina Si baila Chavoco Si baila ¿Cómo dice que dijo? Mueve la mano, mueve la cadera Mueve la cadera La cintura Una mano arriba Una mano arriba 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 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ¡Vamos! ¡Qué bárbaro! Oye, qué sabroso bailan, qué buena energía, qué buena vibra, hasta acá se siente. Muchas gracias por bailar la música sabrosa. ¡Arriba los borrachos! No hay borrachos de esta noche, sí, ay, como de que no, puro pedialite, compadre. Puro chupifrut, pau pau, poqui. Vamos a empezar con ese tema para todos aquellos que vinieron aquí al Carnaval y que trajeron a su chica. Levanten la mano a todos los que trajeron a su chica, que no les dé pena. Eso. Eso, y compadre, su chica panzota, así como la mía, compadre. Oye, de los temas chuscos de Luis Casanova, los temas originales para todos los gorditos. Saludos para todos los gorditos, los cosetinos en la casa. ¡Báilalo! ¡Un, dos, tres, tres! ¡Báilalo! ¡Báilalo, báilalo! ¡Báilalo! ¡Aguichi, eh! ¡Aguichi! ¡Báilalo! ¡Vámonos con las manos arriba! ¡Con las manos arriba, mi gente! ¡Con las manos arriba! ¡Arriba! ¡Arriba! Tengo un amigo que sabe el pasado, hay pasado de panza el chiquillo. Es muy simpático y enamorado, y le meten sabroso a morillo. Cuando tiene hambre, no hay quien lo controle. Si le sirve el ticado, le sirve el mole. Y a ninguna pieza lo quieren invitar. Llega con su topper y pide pa' llevar. ¡Izcasa Noir! Ese gordito de nena se lo quita, ponga en una bonita y se parece a su abuelita. Se compra papitas solitos de helado, no manda la supa y se gasta los del mandato. Cuando nace en bullying, él no se molesta, le gusta la cumbia, le gusta la pies. Él es el primero en ponerse a bailar, cuando toca a Luis y su fuerza es trópica. ¡Gracias! Tengo un amigo que sabe el pasado, hay pasado de panza el chiquillo. Es muy simpático y enamorado, y le meten sabroso a morillo. Cuando tiene hambre, no hay quien lo controle. Si le sirve el ticado, le sirve el mole. Y a ninguna pieza lo quieren invitar. Llega con su topper y pide pa' llevar. Ese gordito de nena se lo quita, ponga en una bonita y se parece a su abuelita. Se compra papitas solitos de helado, no manda la supa y se gasta los del mandato. Cuando nace en bullying, él no se molesta, le gusta la cumbia, le gusta la pies. Él es el primero en ponerse a bailar, cuando toca a Luis y su fuerza es trópica. ¡Eso! ¡Riquita, riquita! ¡Riquita, riquita! ¡Riquita, riquita! ¡Riquita, riquita! ¡Riquita, riquita! ¡Sala, perito! ¡Un saludo allá para Leo! ¡Saludos! ¡Hasta kilómetro 17! ¡Y en la reemplaza! ¡Samaulipas, Andrés! ¡Con el penique! ¡Luis Casanoa! ¡Baila José Alberto Casanova! ¡Ya para mi familia aquí en Ticuatlán! ¡Buenín! ¡Allá para mi tío Agapito Chito! ¡Y se huele! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Dónde está toda la raza que ya está caliente, que levante la mano! ¡Samaulipas, mi gente! ¡Que ya está caliente, que levante la mano! ¡La manita se arriba! ¡Todo el mundo! ¡La manita se arriba! ¡Eso! ¡La manita se arriba! ¡Arriba! ¡Venga! ¡El Tau Tau! ¡El Tau Tau! ¡Y un, dos, tres! ¡Báilalo! ¡Báilalo! ¡Vera, Vero, Tau Tau Tau! ¡Ay, Mente Morenito! ¡Vanemos el Tau Tau! ¡El nuevo ritmo! ¡Que has Canzón? ¡Se llama así! Hay curso de mi lado, se me nacimos conformando el sol El interno, 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 el interno Es que esta comma baila pura salsa ¿V человечtam's dice? Y también va la cumbia, cumbia Mente por el lito, manejamos el tau-tao En lobo ritmo que ha causado sensación Ay, mente por el lito, manejamos el tau-tao En lobo ritmo que ha causado sensación Se amará así, a currucao, de medio lado El tau-tao, a currucao, de medio lado Se amará así, bolsamos el tau-tao-tao El tau-tao, el tau-tao, el tau-tao, tau-tao, tau-tao El tau-tao, el tau-tao, el tau-tao, tau-tao, tau-tao ¡Eso! ¡Uh! ¡Vince! ¡Sabe! ¡La vuelta! ¡La muertecita! ¡Vaya, vayasita, muévalo! ¡Saa, sa, 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 brazo! Ay, te estaba mirando Desde hace rato ¿Qué te está pasando? ¿Y por qué no estás bailando? Yo quiero bailar Ese cumbión Ese lindo rico Sabroso Yo quiero bailar Ese cumbión Ese lindo rico Sabroso Vamos a bailar Ya se te dice ¿Qué te quiero dar? Vueltas y vueltas Que te quiero mirar Tu cara contenta Que te quiero dar Vueltas y vueltas Vamos a bailar Que te quiero dar Vueltas y vueltas Te quiero mirar Tu cara contenta Que te quiero dar Vueltas y vueltas Vamos a bailar ¡Oye! De poder a poder te estaba mirando Desde hace rato ¿Y qué te está pasando? ¿Por qué no estás bailando? Yo quiero bailar ese cumbión Ese lindo ritmo sabroso Yo quiero bailar ese cumbión Ese lindo ritmo sabroso Vamos a bailar Ya se te dice ¿Qué te quiero dar? Vueltas y vueltas Te quiero mirar Tu cara contenta ¿Qué te quiero dar? Vueltas y vueltas Vamos a bailar ¿Qué te quiero dar? Vueltas y vueltas Te quiero mirar Tu cara contenta ¿Qué te quiero dar? Vueltas y vueltas Vamos a bailar ¡Vaya! Ahora que rompen la cintura y la cadera Cintura, cadera, cintura, cadera Da, 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 da ¡Cabroso! Y mueve la cadera, la cadera Mueve la cadera Mueve la cadera, el ritmo ¡Vaya, perito! ¡Oye, surta! ¡Con chapacha, papachito! ¡Ja, ja! ¡Ah, sí! ¿Qué pasó con los bailarines? ¿Qué pasó? ¿Ya se cansó? ¿Ya se cansó? ¡No! ¡Para eso me gustaban! ¡Ya se cansaron! ¡No! La manos arriba, la manos arriba, 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 arriba ¡Ya se cansaron! ¿Ya viste, gordito? Como que ya se cansaron, mi gente Si no se ha cansado, Tihuatlán Le muere su alegría ¡Ánimo! Con el ánimo por delante Muy importante en esta noche La manos arriba, la manos arriba ¡Arriba! ¡Arriba! Dice Vamos a recibir en esos momentos Sí, 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 ok, ok, dos, dos Ok, vamos a entregar el reconocimiento Con nuestra regidora, Yasmin Para que pueda entregar el reconocimiento A Luis Casanova y su fuerza tropical en esta noche Esa gran apertura Y por supuesto, ¡Ya se cansaron! ¡Vamos a seguir bailando! Hasta que ustedes quieran, ¿eh? Así que, pero ¿saben qué? Estamos ya hasta en Calachingapa, ya Háganse para acá enfrente, hombre Para que también el artista siente el calor de ustedes Bailen enfrente de él Pero aquí está nuestra regidora, Yasmin Entregando el reconocimiento a un gran artista Al orgullo de Veracruz Aquí está nuestro amigo Luis Casanova ¡El aplauso fuerte! Compare, no te vas a ir hoy hasta que la gente quiera Así que, de verdad que Muchas gracias por acompañarnos en este carnaval Y el reconocimiento es para ti ¡Otro fuerte aplauso para Luis! Bueno, que no entendieron, o qué chingados Que se hagan para acá, hombre Háganse para acá, no muerden ni nada Usted ya dijo a su esposa que está en esa calle y ya Ahí se queda Mandilón Bueno, usted también, maestro Usted también ya Vamos a irnos al woman ¡Vámonos, compare! Aquí viene Luis Casanova y su fuerza tropical ¡Ah, también Casanova! Eso es todo ¡Ay, se juntaron! Con razón, está bien guapo, eh ¡Vámonos, compare ese tema que le gusta muchísimo a Carlitos! ¡Vámonos! Y Báile del Oso Polar ¡Las manos arriba, señoras y señores! ¡Bienvenidos! ¿Qué? ¡Bienvenidos! ¿Qué? ¡Bienvenidos! ¡Bienvenidos! ¡Chun, dos, tres! A presenciar el ritmo y el sabor ¡El Luis Casanova! ¡Oye! ¡A la mano de arriba, a la mano de arriba! ¡Eh, eh, 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 eh! Yo quiero contarle a todos ¡Sí! Lo que a mí me sucedió Cuando iba por el zoológico Oiga lo que me pasó Y va caminando Por ahí Cuando de repente Apareció Era un oso grande Y Polar ¡Ay, a mí me quería robar! Me roba, me roba, me roba Me roba, me roba Me va a llevar Me roba, me roba Me roba, me roba Me roba Me roba, me va a llevar Me roba, me roba Me roba, me roba Me roba, me roba Me roba, me roba Me roba Ay, me roba, me va a llevar Me roba ¡Vaya, queridme! Toda la gente que estoy al fondo con las manos arriba Y los de frente con las manos arriba Arriba, 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 arriba Yo quiero contarle a todos lo que me sucedió Cuando iba por el zoológico, oiga lo que me pasó Yo iba caminando por ahí Cuando de repente apareció Era un oso grande y polar Y a mí me quería robar Me roban, me roban, me roban Me roban, me roban Me va a llevar Me roban, me roban Me roban, me roban Me va a llevar Me roban, me roban Me roban, me roban Me va a llevar Me roban, me roban Me roban, me roban Señoras y señores Ha llegado el momento De sentir el sabor Aquí está El número uno Es el chamaco que está de moda En todo el sureste mexicano ¡El Luis Casanova! 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 Que se vea que se pusieron desodorantes Vamos con las manos arriba Arriba, 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 arriba ¡Qué sabroso, qué sabroso! El Lilo Vental Se ha puesto muy de moda una prenda de vestir La usa las muchachas debajo de sus jeans Las hacen ser muy sexys Si bajan al bailar, es lo que se va dando Es el Lilo Vental Mi novia se lo pone Si vamos a pasear Si vamos a la playa, le empieza la chisla Como ella es muy bonita, la tengo que cuidar De todos los pirulés Que empiezan a chisla Ponte, ponte, pilodental Del rojo me gusta más Ponte, ponte, pilodental Yo te lo voy a quitar Ponte, ponte, pilodental Nos lo vayas a enseñar Ponte, ponte, pilodental Y vamos a bailar ¡Sí! 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 ¡Báilado, Lilo! ¡Báilado, Lilo! ¡Que se hace bien desde Tijuana! ¡Todos los mundos aplaudiendo! ¡Todos los manos arriba! 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 Se ha puesto muy de moda, otra prenda de vestir La usan las muchachas debajo de sus cins Las hacen muy sexys, si bajan al bailar De lo que se habla, es el hilo dental Mi novia se los pone, si vamos a pasear Si vamos a la playa, le empiezan a chiflar Como ella muy bonita, la tengo que cuidar De todos los virunes Que empiezan a chiflar, ponte, ponte, mi hilo dental El rojo me gusta más, ponte, ponte, mi hilo dental Yo te lo voy a quitar, ponte, ponte, mi hilo dental No lo vayas a enseñar, ponte, ponte, mi hilo dental Y vamos a bailar ¡Ey! ¡No te vas! ¡En la copia! ¡Sol! ¡La piña en la copa! ¡A la piña en la copa! ¡Ahora sí, señoras y señores! ¡A romper la cháñula! ¡Porque llegó el timpaneo! ¡Es el Winnie, 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 Maní! ¡Buena, caballeros! ¡A la piña en la copa! ¡La piña en la copa! ¡A la piña en la copa! ¡La piña en la copa! ¡Bueno, guéguelo! ¡Vamos a ver Teguatlán y dice! ¡Los Jarochos! ¡No, no, 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 no! ¡Se dice! ¡A huevo! ¡Y los Jarochos! ¡Los Jarochos! ¡Vamos a volver con este tema acá Para todos los solteros ¡Levanten la mano todos los solteros! ¡Y las solteras! ¡Los solteros! ¡Todos los solteros! ¡Todos los solteros con las manos arriba! ¡Vamos con este tema, primo! ¡Oye, ese éxito que está sonando fuerte Allá en Cancún, en Yucatán ¡Para todos los solteros! ¡Los temas originales de Luis Casanova! ¡Chum! ¡Chum! Mi vieja ya no me quiere Mi vieja ya me dejó Porque yo ando de borracho Porque ando de reventón Porque ando de borracho Porque ando de reventón Vamos a bailar de las frías Vámonos a festejar Que esa noche soy soltero Y me quiero ir a bailar Que esa noche soy soltero Y me quiero ir a bailar ¡Eh! Yo quiero bailar Yo quiero gozar Con la chica más bonita Que hay en ese lugar Yo quiero bailar Yo quiero gozar Con la chica más bonita Que hay en ese lugar Un paso pa' delante 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 Mi vieja ya no me quiere, mi vieja ya me dejó Porque yo ando de borracho, porque ando de reventón Porque ando de borracho, porque ando de reventón Pásame la noche de las frías, vámonos a festejar Que esa noche soy soltero y me quiero ir a bailar Esa noche soy soltero y me quiero ir a bailar ¡Uy! ¡Sí! Yo quiero bailar, yo quiero gozar Con la chica más bonita que hay en ese lugar Yo quiero bailar, yo quiero gozar Con la chica más bonita que hay en ese lugar Un paso para adelante, un paso para atrás Moviendo la cadera, moviendo sin par Un paso para adelante, un paso para atrás Pasamos la chela, vamos a festejar Un paso para adelante, un paso para atrás Moviendo la cadera, moviendo sin par Un paso para adelante, un paso para atrás Pasamos la chela, vamos a festejar ¡Sí! ¡Atención! ¡Vaya, locón! ¡Vaya, locón! ¡Vaya, locón! ¡Buenos abrazos! ¡Aquí está el verdadero sabor en Luis Casanova! ¡Aplausos! ¡Oye, qué sabroso está bailando mi gente! ¡Seguimos, seguimos, seguimos! ¡Es la música de movimiento, por supuesto! ¡Vamos a bailar con este tema sabroso! ¡Lleva alegría, lleva ritmo, lleva sabor! ¡Échale ganas a bailar! ¡Rico juguito de piña! ¡Aquí está el verdadero sabor! ¡Sí! ¡Seguimos, seguimos, seguimos! ¡Aquí está el verdadero sabor! ¡Aquí está el verdadero sabor! Jugo de piña Jugo de piña Allá para Tony Vergara Jugo de piña Para la niña Congelados, congelados Todo el mundo se queda congelado Congelado Jugo de piña Jugo de piña Jugo de piña Audio Jugo 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 Morirá, Janko. Audiojungle Audiojungle